Yo soy de la generación que creció al compás de marchas La que vivió la avalancha de la mordaza y rigor Esa que un poco mayor pateó piedras en las calles Y que a pesar de pesares supo de lucha y amor Yo soy de esa generación la que hoy busca un nuevo camino Para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia Corriendo Yo soy de la generación que ve posible la vida La que recuerda encendida aquel que un día cayó La que persigue el calor que abraza y que da codijo La que renueva en sus hijos Sus votos por algo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!